México es la sede de la Cuarta Asamblea Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Los próximos días 11, 12 y 13 de marzo, en la sede del Senado mexicano, se reunirán parlamentarios de todo el mundo, convocados por la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, COPAC. Esta organización de miembros de los parlamentos, de los congresos y las asambleas legislativas de todo el mundo, se reunirán por cuarta ocasión. Después de haberlo hecho en Canadá, en Tanzania y en Kuwait, llegamos a la Ciudad de México, al Senado de la República, para continuar con los trabajos. Desde que se firmó y se aceptó por la mayoría de los países del mundo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, COPAC, ha sido uno de los instrumentos más eficaces para darle seguimiento a su implementación y para procurar su eficiencia. En México, se reunirán los grupos mundiales de trabajo de nuestra Organización de Parlamentarios contra la Corrupción. El Grupo Mundial de Trabajo de Seguimiento a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El Grupo Mundial de Trabajo sobre el tema de blanqueo de capitales o lavado de dinero. Por supuesto, el Grupo de Conducta y Ética Política para los parlamentarios. Por supuesto, el recientemente formado Grupo de Trabajo Mundial de vinculación entre los parlamentos y la sociedad en el combate a la corrupción. El eje rector de la Cuarta Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción es corrupción y pobreza. La vinculación entre las prácticas corruptas y la pobreza de los pueblos será analizada por los parlamentarios de todo el mundo. Del 11 al 13 de marzo, el Senado Mexicano, el Congreso Mexicano, será la sede de una reflexión global sobre este problema de la corrupción y particularmente del impedimento que significa para evadicar la pobreza de nuestros pueblos. Todos los congresistas, todos los miembros de las asambleas legislativas, todos los parlamentarios del mundo podrán venir a México a compartir sus experiencias, las mejores prácticas, pero sobre todo su compromiso de combatir la corrupción. Los esperamos, los invitamos y a todos los ciudadanos les pedimos que estén pendientes y exigentes de que esta conferencia mundial refleje resultados concretos y prácticos que permitan combatir la pobreza al combatir la corrupción. ¡Gracias!